Este inicio de semana es muy probable que la frontera sur se viva la transformación de una caravana de migrantes a una verdadera invasión de centroamericanos desesperados. Los migrantes han dejado de ser amistosos para jugar su propio juego. Ellos quieren llegar a Estados Unidos a como dé lugar y no les importa nada, incluso ni su vida, ya que no tienen más que perder. Lo grave es que vienen con mujeres embarazadas, personas mayores y hasta niños recomendados que viajan solos. La idea es ir promocionando con la caravana y cada día que pasa con más intensidad su versión de víctimas de los derechos humanos. No tienen forma de alimentarse, salud, trabajo digno y una mejor oportunidad de vida. Incluso enfrentan problemas de inseguridad y violencia en sus respectivos países. Sin duda, todo está debidamente armado por los organizadores y el viaje seguramente incluye el portazo, es decir, el rompimiento del cerco en el Puente de Talismán, ya que conocen la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, que no resiste en un escenario de estos. Sin embargo, las condiciones de México son muy diferentes a las de hace dos años. La propia frontera sur, que desde hace mucho está esperando detonar como zona de desarrollo, viene luchando contra la adversidad, pandemia, falta de inversiones, cambios de política pública, desempleo. El humor político de los habitantes del Soconusco ya no es solidaridad con quienes están invadiendo la frontera.